La RENIEF hace el llamado a la población no esperar el último momento para hacer su cambio de domicilio en su DNI, recordando que el plazo vence el 11 de diciembre, ya que el padrón electoral se cerrará el día 12 del mismo mes. Eso implica que los ciudadanos que quieran hacer algún cambio en su DNI y que afecte, digamos, su estado civil o su domicilio principalmente, tienen plazo hasta el día 11 para hacerlo. Ahora, yo invoco a la población que no esperen al último momento, sino que lo vayan haciendo. Todavía tenemos 10 días por delante y como ven no hay todavía demasiadas colas. Para cambiar la dirección de su domicilio solo se requiere pagar 21 soles en el Banco de la Nación y llevar un recibo de agua o luz de la vivienda donde vive. Pero al final se decidió la alta dirección para que no sea un impedimento, que la gente diga que pagar la multa no ha cambiado, se ha dejado en nada. O sea, solamente pagar los 21 soles y inmediatamente ya se comienza el cambio. Al momento hay un incremento de trámites de este tipo del 10% en relación a épocas normales. Pero es una cifra manejable por ahora. Si esta cifra se incrementa, se podría ampliar los horarios de atención. De acuerdo a la demanda, o sea, nosotros a partir de ahora tenemos la disposición de la gerencia de operaciones registrales, que si vemos que hay una demanda y a las 5 no hemos terminado de atender y hay una cola afuera, vamos a ampliar el horario de atención. Gracias. Gracias.